Hola muchachos, espero se encuentren super bien Android 12 está cada vez más cerca de nuestro Samsung A01 ¿Por qué? Porque la versión M, que es similar al A01, es prácticamente el A01 pero con un modelo diferente, pues ya recibió Android 12 y lo ha recibido de la mejor manera Este dispositivo ha tenido un excelente rendimiento con Android 12 lo que nos da a indicar que el A01 originalmente también tendrá el mismo destino por lo que los usuarios no tendrán que preocuparse tanto por el rendimiento general de estas actualizaciones cabe resaltar que esta versión está recibiendo como tal en India esta actualización así de que no estén preocupados por el rendimiento general si van a tener un bajón de pronto con el almacenamiento porque esto ya es natural con las nuevas actualizaciones y todo pero pues van a haber configuraciones que van a compensar bastante esta ausencia, este bajón pero pues vamos a estarlo analizando cuando ya esté disponible la actualización aquí en este canal Dios les bendiga, hasta la próxima